Lego ha inmortalizado con sus bloques de colores a las películas y héroes de los cómics que, por su legado, han marcado generaciones. Cuando estos detalles se combinan con elementos cómicos, gameplay fácil de comprender y narrativa amena, aparecen títulos como Lego Star Wars The Force Awakens, el cual saldrá el 28 de junio casi para todas las plataformas. Es seguro que la nueva entrega del universo de Lego Star Wars tendrá muchas sorpresas para todos los fans de la serie, y estas cinco son las que creemos que no faltarán. Número 5. Momentos cómicos con Kylo Ren. El villano del episodio 7 no solo impresionó por su uso de la fuerza. La forma en que empleaba el sable de luz para desquitarse de lo que salía mal ha sido burla de todos los fans. Si en entregas pasadas reías con lo que sucedía en el juego, imagina los momentos de cómica frustración que le esperan a Kylo Ren. Número 4. Que expliquen hoyos de la trama de la película. ¿Rei y Kylo son familia? ¿De dónde sacó si chipió su brazo rojo? El nuevo juego de Lego podría resolver estas y otras preguntas. Tal vez no sea el escenario más serio, sin embargo, puede servir para contar lo sucedido en la batalla de Jakku, o para explicar por qué Leia ya no es su alteza y ahora se porta como una general. Número 3. Peleas entre TIE Fighters y X-Wings. Uno de los elementos que luce mejor en el universo Lego Star Wars son las naves espaciales. Si al juego de aventuras agregas algunas persecuciones espaciales, verás combates tan épicos y entretenidos como los de la película de J.J. Abrams. Número 2. Cameos de personajes de Star Wars. Es un hecho que Rey, Finn, Paul Dameron y BB-8 estarán en esta entrega de Lego Star Wars. Sin embargo, no estaría mal que aparecieran viejos protagonistas como Obi-Wan Kenobi, Lando Carlysian o Boba Fett. ¿Te imaginas la variedad de graciosos momentos que se presentarían? Todo el lore de Star Wars debe ser aprovechado por el bien de este juego. Número 1. Jugar también con los antagonistas. Esta es una gran oportunidad para ver en acción a Captain Phasma o al Stormtrooper que llamó traidor a Finn en la batalla en Takodana. Sería bueno poder desbloquear al supremo líder Snoke y probar de qué es capaz este misterioso villano que azota a la galaxia. Quizá es pedir mucho, pero el resultado sería exitoso. Como un extra, el resto de trailers de Star Wars El Despertar de la Fuerza también merece el tratamiento de Lego. El primero fue tan bueno que creemos que los demás eran unas joyas. ¿Qué te gustaría ver en Lego Star Wars El Despertar de la Fuerza? No olvides dejar tus comentarios, dar like si te gustó el video y suscribirte a Level Up. Ah, y que la fuerza te acompañe siempre.